¡Ok! ¡Empezó la rumba! ¡Cómbalo! ¡Ludy Pits! ¡Así está la tira! ¡Cuidado! ¡Las dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Viva la vida! ¡Siga la pieza! ¡Las manos en la cintura! ¡Que así es que va a estar! ¡Viva la vida! ¡Siga la pieza! ¡Las manos en la cintura! ¡Que así es que va a estar! ¡Un consulano y un paso atrás! ¡Siga la pieza! ¡Siga la pieza! ¡Viva la vida! ¡Horra vera bandolera! ¡Hoy rompemos la carretera! ¡Vaya camina y tierra cera! ¡Es que no vayas se levantan fuego! ¡Combina las carteras! ¡Los tartones o la pulvera! ¡Incaguilla y la caballera! ¡Las manos en la cintura! ¡Un consulano y un paso atrás! ¡Siga la pieza! ¡Siga la pieza! ¡Siga la pieza! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Siga la pieza! Vamos, nueva serie, aprovecha la vida que te da una sola vez Vamos, nueva serie, voy a ver la energía que te da una sola vez